Desde el canal pensamos que el trueque sería bueno para ambas partes, para los dos clubes y también para los dos jugadores, y Xavi estaría encantado. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia, y vamos a hablar de un posible intercambio entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Vamos con los detalles, y luego damos la opinión. La temporada de Griezmann no está siendo nada sencilla. El francés ha sufrido muchas lesiones y sus números son algo pobres. 8 goles y 5 asistencias en 34 partidos. Sin embargo, el Atlético quiere que continúe. No obstante, la información de los últimos días es que el Atlético quiere que el Barcelona rebaje las exigencias para fichar a Griezmann, o en ese caso, utilizar a Morata como un intercambio que gustaría a ambas partes. Señala Cope que Gilmarín, CEO Rojiblanco y Mateo Alemán, director de fútbol azulgrana, se han reunido y están tratando esta posible operación que dependería de un tercer equipo, de la Juventus en este caso. Xavi sigue queriendo a Morata para su posición de 9 de cara a la próxima temporada y el internacional español parece no tener futuro en el Wanda Metropolitano. Pero la Juventus tiene una opción de compra que podría ejecutar. En el caso de que Morata regrese a Madrid, el Barcelona estará pendiente del Atlético y de esas negociaciones por Griezmann, que le ocurre lo mismo pero en el Camp Nou. Nadie en la ciudad con Dal cuenta con el regreso del Galo. Además, según la información citada, Griezmann estaría dispuesto a bajarse el salario para encajar en las cuentas del Atlético de Madrid, lo que ayudaría a que la operación llegue a buen puerto. La Juventus, importante en todo esto. Por tanto, este podría ser el intercambio Griezmann por Morata, un intercambio que desde el canal pensamos que sería bueno para ambas partes. Primero, para el Barcelona, porque el Barcelona no quiere a Griezmann dado el rendimiento insuficiente que dio deportivamente y la alta ficha que tenía con el Barcelona. Y por otro lado, en el Atlético de Madrid estarían encantados. Cholo sí quiere a Griezmann en su equipo y por el contrario no quiere a un Morata que le iría muy bien a Xavi. En esa posición de delantero centro, de todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a ver qué otras decisiones podría haber en Can Barça de cara a la próxima temporada. Y es que Xavi ya ha anunciado que va a haber cambios importantes. Con su empate ante el Getafe 0-0 en la penúltima jornada de la Ligue Santander, el FC Barcelona confirmó su presencia en la próxima edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí y se aseguró por lo menos 8 millones de euros por la disputa de la Final Four del torneo. Era el gran objetivo del cuadro culé en este tramo final de la temporada después de conseguir también el billete a la fase de grupos de la Champions League 22-23. Y es que, si bien son dos obligaciones del Barça año tras año, ha sido todo un reto conseguir la clasificación a ambos torneos en una temporada bastante irregular en la que, a mediados de octubre, el cuadro azulgrana ocupaba la novena posición de la clasificación. Ha sido un empezar desde cero y una montaña rusa que dejan claro algo. El curso que viene hay que tener un proyecto definido y también una plantilla que permita competir por todos los títulos como históricamente ha acostumbrado el cuadro culé. Xavi Hernández, entrenador azulgrana, tiene definido el proyecto pero ha insistido en que se tienen que tomar decisiones arriesgadas y complicadas de cara a la 2022-2023, temporada en la que el Barça no puede darse el lujo de quedarse en blanco en lo que a títulos se refiere. Para ello es necesario que se produzcan un gran número de salidas en el vestuario y que lleguen nuevos refuerzos. El egarense ha indicado que ya están a contrarreloj. Tras el empate en el Coliseum, Alfonso Pérez Xavi apuntó que hay que hacer un diagnóstico. Necesitamos reforzarnos, hay que hacer un esfuerzo entre todos. El próximo año hay que luchar por título, hay que prepararnos bien y ser competitivos, añadiendo que esta semana planificaremos. Tengo claro lo que nos ha faltado para competir. Lo sabe la Junta, Mateo, Jordi, priorizaremos. El año que viene hay que competir por títulos. Hablaremos de todos los nombres. Eso sí, que el Barça pueda o no ser competitivo dependerá de la situación económica del club de cara al mercado de fichaje de verano, según ha dejado caer el entrenador de terraza. Depende de la situación económica. Sí, buena, soy optimista y podremos competir, pero esperaremos a ver la situación económica. Este apartado es el más clave y la situación parece no moverse mucho en los últimos días, mientras que continúa negociando el acuerdo con CBC y las ventas del 49% de BLM o de Barça Studios. Son operaciones que están en proceso, pero que han tardado más de lo esperado. Mientras tanto, el cuadro surgrana está en una situación crítica y con la seguridad de que si no se vende unos cuantos jugadores y se generan ingresos extraordinarios, será imposible salir al mercado de fichajes. Así de grave y complicada es la crisis en el Barça que la dificulta más el límite salarial negativo que tienen los culés, el cual les obligará a liberar tres o cuatro veces más lo que cuesta un jugador para poder inscribirlo en la liga. Con este panorama en mente queda algo claro. Será un verano muy movido en Camp Barça y se producirán muchas operaciones de manera obligatoria. Los culés tienen muy definidos quiénes son los jugadores que no se moverán en la ventana de transferencias estival, pero también quiénes son los descartables. Xavi Hernández ha hecho su lista y las próximas reuniones con Mateo Alemani y Jordi Cruyff serán claves para encontrar las soluciones pertinentes. Mientras tanto, aumentan los rumores de los próximos fichajes que completará el Barça. Ya están atados Andrea Christensen y Frank Kessie como agentes libres, pero también se discuten otros nombres. Robert Lewandowski es el principal objetivo y supondrá un desembolso importante, pero también suenan jugadores como César Apilicueta, Marco Alonso, Rafinha o Carlos Upsole. Por tanto, Xavi que anuncia decisiones importantes y no nos cabe ninguna duda que las va a ver en el poco tiempo que lleva Xavi. Ya se pudo ver en el mercado de invierno los cambios que hubo. Ahora con más tiempo y después de haber salvado el equipo y haberlo metido en Champions, más cambios que va a haber. También nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del futuro de Xavi y de la última reunión respecto a su futuro. El contrato de Gabi, uno de los jugadores de futuro del Barcelona, termina en verano de 2023, así que renovarles prioridad de la ciudad condal. En consecuencia, la dirección ha concertado una reunión con su agente Iván de la Peña, que tendrá lugar a lo largo de este lunes. Elena Condi se informó sobre la misma y acerca de sus detalles en el partidazo de COPE. La periodista indicó que la intención de los mandamases del club de la ciudad condal es que esta cumbre sea la última y se cierre la continuidad del centro campista. Mateo Alemany, director deportivo, ya adelantó en público que su idea es que el joven quede atado por muchos años. De esta manera se garantizará su presencia a lo largo del proyecto de Xavi Hernández. El futbolista ve con buenos ojos este panorama, así que accederá, salvo sorpresa, a firmar su ampliación después de que su representante cierre los detalles con Alemany. Probablemente las cifras concedan al jugador una mejora, tanto a nivel de sueldo como de estabilidad, acorde a su nuevo estatus en la plantilla. Esta temporada Gaby ya ha salido al campo en 46 ocasiones, 35 de ellas como titular a falta de la jornada final de la liga. Basta con estudiar estos números para atestiguar el paso adelante que ha dado inherente a la irrupción de Xavi y a su deseo de reinstalar el estilo de Tiki Taka, apoyándose en las horneadas de talento con las que la Macía bendice al primer plantel. Y ya para acabar vamos a hablar del debut de otra perla de la Macía, de Mika Mármol. Mika Mármol debutó en partido oficial con el Barcelona. A sus 20 años el joven lateral izquierdo español contó con unos minutos en el final del encuentro de la liga frente al Getafe. El canterano azulgrana tras varios años en la Macía cumplió su sueño cuando entró al terreno de juego del Coliseo Alfonso Pérez en el minuto 91 de partido en lugar de Alex Valdes. Tras el encuentro que finalizó con empate 0-0, Mika le dedicó unas palabras a las cámaras de Barça TV. Obviamente es un sueño hecho realidad, ha sido pocos minutos pero lo importante es el debut. Siempre es muy difícil conseguir algo así en este equipo pero lo he conseguido. Xavi me ha dicho que disfrute y que mantenga la pelota. Trabajamos día a día para conseguir cosas como estas, sentenció el joven jugador culé. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!